El pintor Ricardo Sánchez Pardo ha donado a la catedral un cuadro de la Virgen de la Almudena. Esta misma tarde le va a ser entregado al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en un acto que tendrá lugar en la sala capitular del centro y donde van a estar presentes miembros de la Fundación Villa y Corte de Madrid, además del pintor de esta obra, por supuesto, que será expuesta en los próximos días en el Museo de la Catedral.